Música Muy temprano a la mañana A las 9 tenés que estar en la colonia Son las 12, pero bueno, no importa Más vale tarde que nunca Estoy hoy para ponerme en la piel del colono Junto con un montón de chiquitos ¿Me acompañan? Vamos Música Siempre voy a contramano Si todo viene, yo voy Siempre voy a contramano Pero sabiendo quién soy Música Hola, buenas tardes Bien, acá estamos disfrutando de enero Que la verdad que el único lugar donde más se puede estar Es en la pileta, con los chicos Así que bueno, estamos desde las 8 de la mañana Donde arrancan los chicos que los pasan a buscar las traffic Alrededor de las 8 y media, 9 Estamos acá con los profes Y hasta las 4 de la tarde A pleno Bueno, no son muchas las colonias que están tanto tiempo con los chicos No, en Paraná es la única Sí, porque tiene doble turno Y eso implica una comida y una merienda Desde que llegan los chicos Hasta que se van Brevemente, ¿cuáles son las actividades que tienen? Bueno, cuando llegan Cuando están todas las traffic Empiezan con juegos predeportivos Son 3 grupos Así que cada uno con su profe Dentro de la edad De la división por edades Hacen juegos predeportivos Después tenemos una parte de natación De fundamento, que es aprendizaje Después de eso viene la comida Una parte de vuelta a la calma Que es algo muy tranqui, bajo la sombra Y volvemos a la pileta Teniendo pileta libre A las 3 de la tarde Se cortan las actividades Se cambian Se preparan para la merienda 4 de la tarde Están saliendo ya Retornando a sus hogares Hoy estoy pasando un día En la piel de los colonos ¿Qué comieron hoy los chicos? Porque yo llegué tarde Arrolladas de carne Con papita frita Uno de los menúes Hay más Claro, los menúes son diferentes Todos los días son distintos No sé, ¿con qué me convidás? Ay, con un poquito de arrollado, ¿querés? Dale, dale Acá, eso Acá con el Con el nene Con el nene Ahí está, eh Mirá que ya se fueron los nenes Me están esperando abajo Bueno, estamos con uno de los profes Nico El famoso Nico Que están jugando el truco Después de comer, ¿sí? Sí, siempre Después de la comidita Hacemos el truquito Que los chicos se reenganchan acá Hacemos un predeportivo Ni bien llegamos Y después hacemos natación Bueno, las chicas por ahí Se enganchan con el voley también Es más difícil engancharle a las chicas Porque no les gusta moverse tanto Y bueno, luego de eso Hacemos la empileta Hacemos un poquito de natación Aprendemos varias técnicas de natación Mejoramos un poco los estilos Somos tres profes Y la coordinadora Que también es profesora de educación física Mi amiga Vicky Hola Vicky, ¿cómo estás? Hola, bien ¿Bien? ¿Contenta de la colonia? Sí ¿Qué es lo que más te gusta de la colonia? ¿Qué actividades? ¿Todas las que haces? Jogar al voley ¿El voley? El voley ¿Y vos, mi amor, cómo te llamás? Micaela Micaela, me contabas recién que te gustaba ¿Qué de la colonia? La pileta ¿Por qué? ¿Qué tiene la pileta? Me encanta nadar Nadar Más un día cómodo que hace calor, ¿no? Sí ¿Cómo anda, profe? ¿Cómo anda, Rolo? ¿Todo bien vos? Te veo jugando a las bochas A las bochas con los chicos acá Después de la comida vamos a hacer un juego tranqui Salgo chivo de mi cebollar Gritó enojada la viejita El chivo se quedó quieto La miró de arriba abajo Y de abajo para arriba Y le hizo Le hizo a la viejita Yo soy el chivo del chivatal Y de aquí ninguno Me puede sacar La viejita muy triste, muy triste Se fue del cebollar ¡Qué lindo cuento, profe! ¿Te gustó el cuentito? Sí ¿Me durmió? Profe, ¿cómo está? ¿Contenta? Sí, contenta Bueno, siempre le doy cuentitos, ¿sí? Sí, hacemos una etapa de descanso Porque como son los más chiquitos Algunos se duermen Otros no Otros se apasionan con el cuento Otros sí Señor, ¿y ahora qué viene? ¿Qué sigue? Ahora vamos a armar unos collares Vamos a hacer una actividad, unas manualidades ¡Rolo, Rolo! ¡Rolo! ¿Eh? Hay que ir a la pileta ¿Cómo? Hay que ir a la pileta ¿Ahora? Sí ¡Buenísimo! Bueno, ahora vamos Muy linda toda la actividad Pero ahora nos vamos a la pileta ¡Salud! ¿Qué es lo lindo, Nico, que tiene de laburar con los chicos? ¿Qué cosas te dan satisfacciones? Y, bueno, en lo que es la colonia Acá los burices con el tema de los juegos Los deportes y demás Un poco liberarlos de lo que es la escuela Tanto límite Entonces tratamos de hacerlo en muchos juegos Y lo lindo es eso Que el chico disfruta mucho más Que en cualquier otro ámbito más reglado, digamos Como colono ¿Qué puntaje me das? Del 1 al 10 Mirá, te tengo que coger 3 puntos 3 puntos Una en la comida Nosotros dejamos que los chicos golpeen la mesa Empezamos a golpear la mesa pidiéndole la agua La otra Nos tiramos medio mal acá Y la otra que como arquero Ay, más o menos Bajamos un puntito más ¿De la llegada tarde me la zafá? No, de la zafo a la llegada tarde Que fue medio impuntual Pero bueno La zafamos, la zafamos Si no era un 6 Es rapando ¡Suscríbete al canal!